y este ya a las 6 vamos con fortnite este de 6 a 8 dice empty soul que si te aceptan los 150 más 350 de envío ok, tenemos cosas buenas el deck militar vamos a hacer lo siguiente dos monos fuera no gastas en envío, pues no estamos ¿cómo se llama? no estamos en Amazon ni nada por el estilo porque pues si a empty soul le cuesta el envío o que vayas por ella dice saludos Miguel, ¿qué onda? ¿cómo andas? bienvenido que vayas por ella a la frontera estuvo muy cara muy cara no puedes negarlo a menos que tengas este mono en el deck si te pasaste en el gasto en el gasto si te la prolongaste busca en otros lados ahí en ese sentido sí yo optaría que buscaras otros lados memorias por ejemplo en Facebook yo las encuentro en 300 y algo obviamente no las he comprado porque pues tengo otros gastos uy papá esto me gusta de cierta forma de cierta forma obviamente esa memoria ha estado hasta en 200 pesos en el buen fin no la de Nintendo la licenciada por Nintendo no sino la este la de 128 de otras marcas 128 si porque las de Nintendo si les da les da un plus está bonita y todo pero si no se pasa esta ya salió 299 si es que la de Nintendo la licenciada por Nintendo si está sobrevalorada eso si no no te lo podemos negar está sobrevaloradísima la memoria un poco al cráneo el que junte 666 y me lo compruebe le doy un cofre por el Señor de los cielos amén va a ser un poquito difícil como que rifársela pero se se rifa hagas un cálculo control enemigo yes tomo el control de ok fíjate que esa no me la esperaba pero tengo otra que no me la esperaba Muy bien, excelente Sus plegarias han sido escuchadas Así sea, señor Así sea Nos van subiendo, sí Cada vez que, si en 5 minutos Este, no No ves Este, el sistema no ve que estás activo Si no escribes en 5 minutos Mi deck es algo lento, lo siento Se llevó toda la suerte Megus Megus se lleva toda la suerte Activo mi carta trampa Macrocosmos Eh ¿Qué haces tú? Eh, cuando estoy En especial Un 6 militar Ok, ok Se activó esta carta, a ver Tienes que tirar una Ok Normal summon Ok Battle Ok 2,100 12,100 Perdón Ganaste 52 puntos Eh ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto Ahí está Ya, eso está mejor A su vez Yo creo que esta 2,3,4,5 No 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 Te quité los días que tenías El chiste es que hagan como que cálculos y probabilidad de que De que ustedes este Eh, saquen los puntos Eh, saquen los puntos ¿Qué dices Megu? Que le quite 15 Eh, ustedes hagan cálculos, pierden, ganen Hasta llegar al Al 6,66 Tienen de aquí al terminar el stream Hagan cálculos Haz las 10 Si pierdo tantos puntos Este, llego a esto Si gano tantos puntos hago esto Háganle cálculos O pueden irse directo a los mil O sea, no pasa nada En las dos ganan O hacen un 6,66 O hacen el mil Y ya no pasa nada O sea, los que están abajo Pues tienen el chance de hacer el 6,66 Y los que están arriba Pues tienen el chance de hacer el mil No, no hay bronca Pero si quieres llegar al 6,66 Y luego pasarte al mil También puedes hacerlo No pasa nada Ahí tienen ¿Qué? ¿Cuántos llevamos? Apenas vamos para la mitad del stream Apenas Apenas vamos para la mitad del stream ¿Quieres vivir? Vas a vivir 777 Mira, si hacen 777 Este, les doy cofre también Pero solo a una persona La primera que haga 777 Le doy un cofre La de 6,66 Puede ser Las personas Que sean Sin Cruz Shokan Muchísimas gracias Por suscribirte Renagames Muchísimas Muchísimas gracias Así que el afortunado No me pegues Al menos que tengas algo Para negar Este deck es un asco Siempre y cuando salgan bien Las cartas ¿Me arriesgo? ¿O O O acusar es malo? Digo Hasta les va a salir bien ¿Por qué? Porque van a usar Este Los cálculos matemáticos Que Que no No están usando En la escuela Ah, todavía no terminé mi actitud No quise ser muy abusador Porque Excelente Ganaste 10 puntos Bien Leo No, ya ganó 10 Otra vez Él puede ir al 777 O sea Clarito Ahí se puede ir directo Al 777 Ala, pues Pues Desde el Desde el Removido Pero no Te va a tomar Hasta le estoy dando Dos cofres De más Uno limitado Y uno Y uno normalón Digo Digo No No quiero ser Abusador A huevo A huevo A huevo A huevo Algo Por ahí Por eso No hice Nada de eso Hace rato Ya sabía Ya sabía Dos Cuatro Quiero estar Y ya Tengo En quien quieres mutear Puedo poner cartas Que 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 Permitamos Mutear A alguien Pero ya serían Muy abusadoras Carlos Gracias por darle like Al stream Muchísimas gracias Bueno no sé si Apenas ahorita O hace rato Imagínate Yo creo que el 777 Es más afortunado Si puedo recibir el daño Pero nada más De okis quiero meter la car El que rompa el récord De Megu El día de hoy De puntos Les doy 10 cofres Andale Y ahorita Megu Rompe su récord No Eso es broma No se lo tomen en serio Estaría perdiendo El valor de Vuelvo a decir El valor de mis cofres No pero Que crees Es broma Es broma Mis Amis El récord De Megu Es este Es 37 7 El valor de mis cofres 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 El valor de mis cofres